Request Lo han pasado mucho más pequeñas, tío Se desviven por sus jugadores Mirad Fornite en el fondo, aunque le tenga Amor o odio, ¿vale? Es un juego que, mira Código de creador, con el código de creador Ya ganan como 20 dólares, tío 20 dólares con esa movida No sé lo que os digo Es como, joder, pues mira, es que hasta te ayudan Y esta gente, nada, tío Los de Behavior estos solo quieren plata Solo quieren dinero, son los ladrones, hombre Son los ladrones, pero Pero mira, aquí estamos jugando su juego Jugando su juego Y disfrutándolo Y luego la verdad es que este juego En Youtube tampoco se funcione de la hostia Me funciona más aquí, pero bueno Alegría ¿Esto qué hace aquí? Estos no son tontos, eh Realísimo Estos no son mongolos, eh Uy, la has liado, tú Una arriba Una arriba Está en el motor de arriba Vale Ahí viene, se ha tirado Se ha tirado, ¿visteis? Sabéis por qué se ha tirado, ¿no? Al pozo, hombre ¡PAL PISO, MEN! Está encontrado el totem Y se ha lanzado del tirano Pues creo que había una arriba No sé si es lo mismo Bien Este tío ya tiene 3.000 horas, eh 3.500 horas Tiene este tío Ha habido otro tío por ahí arriba, eh Pero me la digo Hombre Compañero Pues te voy a poner la cara hasta arriba No se va, ¿eh? Se muere si no le bajan, ¿vale? No, se ha muerto, se ha muerto Se ha suicidado uno Pues toma tantas horas para nada Creo que Creo que se está dando cuenta Que esta persona Que está muy rota, ¿eh? Pues me voy a comer un tomate Todo guapo Está muy roto Si tuviese Sin coña, gente Si tuviese Bargacoy Chile Este personaje es una fábrica De hacer puntos, eh Pero una fábrica No ha hecho ni motor Que bueno están los tomáticos ¿De Messi? ¿De Messi? ¿Puedo quemar Argentina o qué? A ver si vi alguno Yo meto aquí Con todos los snipers ¿Sabes? Bah, cómo mete esto, tú Cómo mete, gente Es una barbaridad, eh Es un espectáculo, tío Es un espectáculo, tío ¿Dónde está, tío? ¿Ha caído dentro o fuera? ¿Hasta aquí? Está almoflado Qué show de personaje, tío Hola, alquete, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo vomito que no vea Bueno, eso es lo que estaba diciendo Que he estado jugando antes Al PUBG, gente Al PUBG Pero veis normal que este Me ponga a jugar al PUBG Sí, cuando coge esto Cuando ellos se limpian La corrupción Tú tienes durante un tiempo El vómito de sangre Que es este Ahora mismo Tu hit ya no hace que No hace que se contagien Sino que directamente Les hace Les da un hit O sea, si le das dos hits Lo tienes al suelo Básicamente Me pido de aquí, loco Vamos a ir para bajarlo Se ha limpio a uno Se ha limpio a otro Al PUBG Sí, sí Pero no está en el móvil Sino está jugando en el PC Y la verdad es que No sé Me la ha gozado bastante Incluso he pensado Un día lo streameo Dando pena Pero lo streameo Pero bueno Ya No creo que a mí Me vean mucho Jugar al PUBG La verdad Yo me condené al terror Que me gusta Pero vaya Muy duro Me lo estáis poniendo Me han dejado plata, eh Tienes que darle Tienes que darle justo Cuando está girando Es que es un espectacle De personaje Está muy fuerte Está muy fuerte Vamos a decir Que está muy fuerte Me bajan ya Si voy para allá Me va a dar pena Porque están ahí Escondidos Es que Claro ¿Qué hago, tío? Si los estoy destruyendo Los destruyo Es que este tiene la pena Hola ¿Cómo le he dado? ¿Cómo le he dado? ¿Pero qué? ¿Alguien me explica Cómo le he dado A ese tío De verdad ¿Cómo le he dado? Yo creo que lo que ha pasado Sinceramente Es que Cuando he tirado El vómito por arriba Le ha dado, tío Eso es lo que creo Que ha pasado, eh Sinceramente Este creo que se muere ya, eh Pues mira que he dicho No voy a gastar La serpentina aquí, tío Y mira por dónde Me habría venido de lujo ¿Sabes? La serpentina, macho Deja, estoy todo bobo Pues quedan dos Vale, ya, muy bien, tío I like it, baby I like it, baby Pero bueno Pero bueno Compañero Como le doy un golpe a esta La turbo, eh Siempre suele pasar, eh Siempre suele pasar, eh Este es un ninja de cuidado, eh Que lo levante, tío Que tengamos un poquito De jueguecito, ¿no, gente? Porque le estamos poniendo La cara hasta arriba La verdad ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Lo he tirado por aquí Tiene que tener alguna Alguna movida Tipo voluntad de hierro O algo así La has liado La has liado Que flipas No está el otro Bueno, se mueren, eh Voy a intentar darle al otro Mira, si fuese Un poco Si fuese mala gente A este lo tiro al suelo Y ya está Pero voy a intentar Ser buena gente Y el otro Que pueda intentar Escapar por la trampilla ¿Sabes? Tampoco hay que ser Tampoco hay que ser agonías Con la peña Aunque bueno Si tengo ese tío Me lo encuentro Nos reímos un rato Porque ahora va a salir La trampilla Y si tiene suerte Se va a poder escapar Puede tener suerte, eh Nunca se sabe Bueno, primera partida Del Death by Daylight Curiosa Cuanto menos Se infectaba algo Lo voy a ver Igual se muere, eh Mucha suerte sería Encontrarse la trampilla The Dream Te lo digo A saber dónde está la trampilla No, yo creo que se come un pene Se la ha comido Está muriendo la manta Mira quién está aquí, gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha gustado la partida o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Ha estado guapa o no ha estado guapa? No ¿No te ha parecido interesante? La partida Si la hemos liado El papa la ha liado Y hemos empezado a vomitar a todos Como tú Que te pones a vomitar de vez en cuando ¿Qué ha pasado?